Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este servicio informativo, hoy jueves 14 de marzo de 2024. Arranjamos con este bloque de noticias que ya le hemos preparado. ¡Comenzamos! Arranjamos con este bloque de noticias que ya le hemos preparado. Desde hace unas semanas se está llevando a cabo la actualización de la red eléctrica de baja tensión en el campo de fútbol municipal de Arguineguín, actuación que además de adaptar la instalación a la normativa vigente, pretende mejorar su eficiencia energética, lo que se traduce en menor contaminación lumínica, emisiones de CO2 y un ahorro económico. Los trabajos se han adjudicado por 231.282,81 euros, financiados con una subvención del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria al consistorio moganero. El concejal de deportes, Luis Becerra, ha explicado que se trata de una actualización integral con la que se generarán dos instalaciones con suministros independientes para garantizar la independencia del campo de fútbol de la cafetería anexa al mismo. La finalidad es adaptar toda la instalación eléctrica a la normativa actual, acorde al Real Decreto 842-2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrónico de Baja Tensión. Para ello, se sustituirán las luminarias de vapor de sodio por luminarias tipo LED, tanto en la zona de interior como exterior, incluyendo las cuatro grandes torretas del campo. Las obras se prevé se prolonguen unos cuatro meses, tiempo durante el que la actividad normal del campo de fútbol no se verá interrumpida. Pues acaban de comenzar hace una semana cambiando todo el sistema a luz LED en los vestuarios de la instalación. Todo esto es para, de alguna manera, renovar la instalación eléctrica adaptándola a la nueva normativa y con ello también que se ha aprobado en el Reglamento de Instalaciones de Baja Tensión, en este caso de esta instalación en concreto, lo que es el Municipal de Arguineguín. Esto se va a llevar a cabo con una inversión del Cabildo de más de 231.000 euros. Una de las actuaciones que se va a hacer es sustituir los focos o las lámparas de vapor de sodio por lo que es iluminación LED. Todo esto contribuye en una mejora de la eficiencia energética. Contribuimos también con el medio ambiente, pues vamos a evitar la emisión de gases de efecto invernadero y, entre otras cosas, también la contaminación lumínica. Aparte de que el sistema LED va a mejorar muchísimo la iluminación en esta instalación cuando se haga uso tanto para entrenamientos preparatorios y las propias competiciones oficiales que acometen los diferentes clubes que a día de hoy usan esta instalación. El contrato está por un tiempo de cinco meses, pero ya ha transcurrido un mes y algo, por lo tanto quedará un restante de unos cuatro meses aproximadamente. Si algo hay que poner en valor es que todo este tipo de actuación que se está realizando en cuanto al sistema eléctrico y a lo que se va a hacer en un futuro con el cambio de estos focos LED que les acabamos de comentar, todo está debidamente coordinado para que afecte lo menos posible. Incluso podemos decir que no va a afectar. Por lo tanto, los trabajos, paralelamente a los trabajos, cada uno de los clubes van a poder seguir haciendo o desarrollando su actividad con total normalidad. Y nos vamos con el taller de alfarería que ha organizado el Ayuntamiento de Mugán y que ha arrancado con un éxito rotundo y participación vecinal. Tal y como les informábamos en nuestros informativos hace algunas semanas, la Consejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mugán, liderada por Josué Hernández, ha organizado un taller de alfarería que arrancaba el pasado lunes 4 de marzo con todas sus plazas ocupadas y un éxito de participación en sus jornadas. El taller impartido por Florencio del Toro, alfarero profesional, se realiza en el Club de la Tercera Edad de San Antonio en el Casco de Mugán, en donde esta semana la alcaldesa de Mugán, Honalia Bueno, el concejal de Participación Ciudadana, Josué Hernández, y otros ediles del grupo de gobierno visitaron una clase interesándose por las piezas en las que los vecinos participantes están trabajando cada lunes y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche, hasta el próximo mes de mayo. El Centro Ocupacional de Mugán continúa su periplo de actuaciones por todos los escenarios del Carnaval de la Isla de Gran Canaria. Le llega el turno al Carnaval Internacional de Más Palomas, donde nuestros chicos han conseguido deleitar al público con su particular barrio chino. El pasado lunes 11 de marzo, el Carnaval Internacional de Más Palomas acogía la denominada Gala Sin Barreras, donde un año más el Centro Ocupacional de Mugán participaba presentando este año su particular barrio chino, una actuación coreografiada por nuestro querido vecino José Francisco Hernández, pepito para los vecinos, y también diseñador del vestuario. Los usuarios del Centro Ocupacional Muganero hicieron gala del talento y carisma al que nos tienen acostumbrados, dejando al municipio en muy buen lugar. Durante el transcurso de la cada vez más popular Gala Sin Barreras, actuaron sobre el escenario del Centro Comercial Jumbo otros ocho centros ocupacionales de la isla, convirtiendo al público asistente en testigo de una tarde cargada de magia carnavalera. Llega la previsión del tiempo y cuidadito porque vamos a empezar a notar ya el calor, esa ola de calor que llevamos esperando toda la semana comenzará a notarse hoy e irá intensificándose hasta que alcance la cúspide el próximo fin de semana 16-17. Vamos a comenzar comentándolo por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde, como pueden comprobar, ya empieza a lucir el sol en zonas donde no suele ser habitual. En el noreste de la isla de Tenerife, así como en el sur, pero también en La Gomera y El Hierro, que esta última semana han vivido una jornada de intensas lluvias, aunque algunas de ellas aisladas y un bajón de temperaturas que ha sido bastante característico. Vuelven a subir las temperaturas en estas islas, eso sí, de manera escalonada durante toda la jornada de mañana y los próximos días y desaparece toda probabilidad de nubes y lluvia. El viento soplará del noroeste y también habrá que tener especial cuidado en zonas de costa, sobre todo en la isla de La Palma, donde aquí sí permanece en ese manto de nubes altas que podría dar paso a algún que otro y ligero chubasco, sobre todo a última hora de la tarde de mañana. Luego también lucirá el sol y repetirá la misma jornada que el resto de sus islas vecinas. Y en la provincia de Las Palmas, pues un poquito de lo mismo, sobre todo cuando es la tónica natural. El sol reina en prácticamente todas las islas, sobre todo al sur de Gran Canaria, Puerto Aventura y Lanzarote. Ahí los cielos estarán completamente despejados, lucirá el sol, subirán las temperaturas, una media de 2-3 grados gradualmente a lo largo de la jornada de mañana. Cero probabilidades de lluvia, únicamente en la zona norte de la isla de Gran Canaria, que luego veremos con más detalle. Y aquí lo estamos viendo, será la zona norte de la isla de Gran Canaria la única que podrá presumir de tener un tiempo un poquito más fresquito cuando el resto de la isla estará entrando en esta ola de calor. Serán cielos completamente despejados en días un poquito más calurosos, donde las temperaturas se dispararán, sobre todo en la segunda mitad del día, pero gradualmente volveremos al fresquito por la tarde. Eso sí, cada vez lo vamos a notar menos, porque insisto, vamos a notar más esa presión atmosférica que hará que el calor sea el principal protagonista. Y en nuestro municipio de Mogán, pues como pueden comprobar, sol y más sol. Y eso sí, ahora empieza también a desaparecer el poco fresquito que nos había dejado el tiempo. Las temperaturas máximas pueden comprobar cómo han subido considerablemente, hasta casi los 30 grados, se sitúan en 27, y las mínimas ha subido algo menos, eso sí, pero también a 15 grados. De momento mantenemos este aire fresco, esta sensación tan característica de nuestro municipio, pero a lo largo de la jornada de mañana vamos a notar notablemente cómo el sol incide en nuestro municipio. Y esta ha sido la actualidad más destacada por el día de hoy jueves en el municipio de Mogán. Mañana, como siempre, volvemos con más información a la misma hora. Hasta entonces, sean felices y pasen muy buena tarde. ¡Gracias!